hola bienvenidos a este nuevo tutorial hoy hablamos de técnicas de costura y de volantes quédate conmigo hasta el final del vídeo pues sí en el tutorial de hoy vamos a ver cómo cortar volantes es importante hacerlo bien para que luego tengan una caída bonita en la prenda donde los apliquemos hoy los vamos a cortar pero es que muy pronto los vamos a aplicar en una falda para que los veas en acción consulta en la casilla de información del vídeo un enlace a nuestro blog donde vas a encontrar más detalles sobre este proyecto vamos ya manos a la tela para trazar los volantes en forma de caracol primero te lo voy a enseñar en pequeñito que se ve mejor y luego con un lápiz y un cordelito o una cinta vamos a ver cómo se hacen en un tamaño en el que se puede aplicar a una prenda estoy utilizando un papel de patrón finito puedes usar también un papel de seda una regla y un compás no vas a necesitar un compás para trazar los volantes de una prenda pero lo voy a utilizar ahora para enseñarte cómo queda esto en pequeñito que se ve mucho mejor en cámara empezamos trazando una línea recta en esa línea marcamos dos puntos en este ejemplo van a estar separados por un centímetro y tenemos el punto a y el punto b vamos a colocar la punta del compás en el punto a y abrirlo a esa distancia a la distancia de un centímetro bueno pues con esa apertura trazamos hacia abajo un semicírculo en el papel colocamos ahora la punta del compás en el punto b abrimos hasta tocar este otro punto del semicírculo y ahora trazamos hacia arriba otro semicírculo con este radio nos vamos de nuevo al punto a abrimos el compás hasta este punto y trazamos hacia abajo otros en mi círculo tenemos que ir repitiendo este proceso hasta formar una caracola nos vamos ahora al punto b abrimos el compás hasta este punto que acabamos de trazar y dibujamos un semicírculo por arriba ya vas viendo aquí cómo se forma la espiral tenemos que ir repitiendo este proceso todo el rato hasta conseguir el largo que queramos para nuestro volante bueno seguimos hasta ahí por no hacerlo demasiado grande sólo para que te hagas una idea voy a cortar este papel y ahora mismo vamos a hacer el volante a tamaño real existen varios tipos de volante puedes hacer también volantes fruncidos y para ello te dejo un tutorial en la casilla de información para que le eches un vistazo y al llegar aquí al final descartamos este trocito aquí tenemos el volante lo aplicaríamos a la prenda cosiendo por aquí fíjate de un trocito muy pequeño de papel nos sale un volante bastante largo lo vemos ahora con unas medidas un poco más realistas voy a poner un poco de celo alrededor del papel para que no se mueva y vamos a repetir el mismo proceso que antes una vez hemos trazado esa primera línea vamos a determinar el ancho del volante yo necesito un volante de 10 centímetros de ancho voy a añadir 2 centímetros de margen de costura así que sobre esta línea tenemos que marcar dos puntos separados por la mitad de esos 12 centímetros marcamos el punto a y en el 6 el punto b marcamos sobre esta línea siempre la mitad de la anchura que queremos que tenga nuestro volante con los márgenes de costura añadidos en esta medida y ahora vamos a hacer igual que hemos hecho en el otro proceso usamos un lápiz y una cinta y así podemos trazar los volantes tan anchos como queramos colocamos la cinta en el punto a y la punta del lápiz en el punto b y con la cinta bien estirada sin que se mueva vamos a trazar el primer semicírculo hacia abajo nos vamos ahora al punto b alineamos el lápiz con este punto y trazamos un semicírculo hacia arriba volvemos al punto a alineamos el lápiz con este punto y trazamos un semicírculo hacia abajo y vamos repitiendo este proceso hasta conseguir el largo deseado de nuestro volante para medir cuál será el largo de nuestro volante debemos de tomar la cinta métrica y empezar no desde la línea más exterior que tengamos sino desde la siguiente colocando la cinta métrica de canto de esa manera obtenemos cuál será el largo total del volante en este caso tenemos un volante de 65 centímetros de largo como ves sin desperdiciar tela y de una forma muy sencilla para llevar este volante a la tela no recortaríamos el papel sino que colocaríamos el patrón sobre la tela lo fijaríamos con alfileres para que no se moviera y una vez ahí empezaríamos a cortar igual que hemos hecho antes con la prueba en pequeñito desde este punto todo alrededor al llegar al final descartamos esta parte y aquí tendríamos el volante listo para aplicarlo en la prenda que hayamos elegido voy a cortar aquí en esta tela de prueba para que veas cómo queda el volante este volante como te decía al principio del vídeo lo puedes colocar en faldas vestidos en puños en cuellos lo puedes colocar en vertical en camisas o en horizontal incluso en diagonal tiene muchísimas aplicaciones retiramos alfileres quitamos el papel y ya tenemos listo el volante fíjate que de una cantidad pequeña de tela no sale un volante bastante largo conociendo esta técnica te va a ser muy sencillo aplicar volantes en vestidos faldas bajos de pantalones quizá en los puños de alguna de tus blusas en fin se me ocurren un montón de sitios espero que te haya gustado el tutorial de hoy y sobre todo que lo pongas en práctica recuerda que vamos a confeccionar una falda con este volante muy pronto en este mismo canal síguenos en facebook twitter instagram pinterest y telegram en la cuenta arroba menudo numerito como siempre gracias por estar ahí y y y y y y y y y CC por Antarctica Films Argentina